¿Cómo se va a tratar de hablar en torno al tema del plan Belgrano? De alguna manera en la visita de Obama a la Argentina y ver de qué manera algo que uno puede aceptar que es importante hacer una inversión muy fuerte en el norte argentino que ha sido descuidado secularmente, que no se llegue a tergiversar en su objetivo y se transforme en un vehículo para garantizar la presencia militar de Estados Unidos en la región. Es muy peligroso eso, hay todo un tema en relación a la DEA, en relación al FBI y creo que un poco voy a tratar de explorar estos asuntos ahora. Bueno, para nosotros como comunidad educativa, la UNLAR, bueno, ya se ha hecho habitual la presencia de Atilio Borón, para nosotros un referente, un intelectual de Latinoamérica muy importante, que nos ayuda en el debate, que nos ayuda a descifrar los procesos que estamos viviendo no solamente en la Argentina sino en Latinoamérica. Bueno, a mí me parece muy importante, la universidad es una caja de resonancia de todos los debates nacionales, la universidad pública está pasando por un momento de mucha angustia y es importante que sea el centro de esa reflexión y de todas maneras hacer llegar a la comunidad la idea, la certidumbre de que estamos pensando en los temas que le preocupan a la región y a la gente y que no somos simplemente académicos encerrados en una torre de cristal. ¡Gracias!